¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una manualidad súper linda para nuestras mascotas. Vamos a utilizar tijeras, hilos y agujas. También vamos a utilizar uno que otro recorte de tela. Si tienen una camisa vieja o una camisa que no se ponga y tenga cuellito, esa va a ser la excelente para esta manualidad. Así que por favor manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar el cuello de nuestra camisa porque esa va a ser la base de nuestra manualidad. Así que vamos a empezar a recortar hasta finalizar. Amigos, vean este regalito que me ha dejado Tito. Vean cómo me ha dejado este hilo. Uy, qué cosas. Voy a tratar de desenredarlo para poder coser nuestra manualidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súper, súper, súper, mega tierna! Ya me imagino cómo quedarán sus perritos. Amigos, si hacen esta manualidad, por favor, suban su foto a Instagram y me etiquetan para yo publicarla dentro de mis historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!